Gracias por seguir con nosotros en Al Otro Lado del Roble. El día de hoy estamos hablando de la importancia del cine para la difusión de la sustentabilidad ecológica. Ahora veamos lo que nos tiene preparado Lalo en su sección Hoy en Boga. A todos nos gusta la música, ¿no? Y todos de alguna manera contaminamos nuestro entorno. Bien, imagina ahora que puede reciclar la basura para crear música. Interesante. Hoy en Boga veamos el cortometraje Orquesta Basura. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar de Jesús. Me dicen así Oscar y pertenezco a la Orquesta Basura. Bien. Hola, hola a todos. Yo soy Yair Cerda López. Me dicen Yayo y soy parte de Orquesta Basura. Hola, yo soy Fernando López y todos me dicen Fores y pertenezco a Orquesta Basura. Hola, mi nombre es Samia Aguirre y soy parte de Orquesta Basura. Orquesta Basura es un grupo de jóvenes músicos que nos dedicamos a construir nuestros propios instrumentos a base de basura, de todo aquello que cotidianamente creemos que ya nos sirve. Y bueno, esta es una forma de solucionar nuestro problema, ya que no teníamos dinero y seguimos sin tenerlo, para comprar los instrumentos más profesionales para hacer la música que queremos. Encontramos en la reutilización de materiales diversos que de repente están en desuso, que creemos que son inservibles. Entonces, los agarramos y pues los hacemos sonar. A nosotros nos resultó, somos músicos, nos resultó hacer los instrumentos que necesitamos a base de material de otras cosas, de desperdicios. Fue mucho tiempo de hacer instrumentos de prueba y error que no salían, volverlos a hacer, conseguir materiales, andar buscando entre las chacharas, la basura, donde se pudiera cierto material. Por ahí una vez me dijeron, o me acuerdo haber escuchado que decían que hacíamos la odería urbana, pues sí, creo que más o menos por ahí va la onda. El proceso para construir nuestros instrumentos es muy caprichoso, la verdad, puede ser un proceso muy largo o muy corto. Decidimos a partir de qué canción o qué género musical queremos tocar, que si de por sí un instrumento formal tiene cuidados o se desafina o cosas, pues nuestros instrumentos un poco más. Cuando Orquesta Basura quiere construir un instrumento, pues estudia un poco el instrumento que se va a construir. Todos los integrantes somos multi-instrumentistas, pero claro que algunos tienen más habilidad para unas cosas y para otras no. Bueno, hay que mencionar que no somos los únicos, ni seremos, y habrá muchísimos más, y ojalá que eso sea así, no solo en México, sino en todo el mundo. Está Lelutier, está Cabo San Roque, está Remax 7 en Colombia, amigos nuestros. Bueno, les voy a presentar la botería o batería de botes. Tenemos por acá el botón de aire, que era un bote de yogurt. Tenemos la censerzuela, o es una cazuelita de peltre. Este platillo pues era un platillo viejo que músicos formales no quisieron ocupar. Tenemos este, que es el tinambo, que es el bombo, que ocupamos con una tina que nos regalaron un día, y la botería suena así. Y bueno, esta es la trompecabeza, o trompeta de cabeza, más o menos suena así. Bueno, les voy a presentar este, que es el Bass Pipe Avara, que es un instrumento original de Lelutier, y suena más o menos así. Bueno, quiero presentarles este, que es el Peviolinche, o violín de PVC. Es un tubo de PVC al cual nosotros le pusimos tres cuerdas de un violín, las primeras tres de un violín. Y bueno, reutilizamos una maquinaria de guitarra acústica, y con eso pues es con lo que la afinamos. La gente, al ver los instrumentos, la reacción va desde asombro, incredulidad, risa. Lo más común es que, como se sorprenden de ver que artefactos tan comunes puedan ser usados como un instrumento musical. Nosotros nos dimos cuenta que, como músicos, como personas, nos hacía crecer un montón. Darnos cuenta que podíamos usar nuestra creatividad en nuestras propias cosas, en nuestros propios intereses. En este caso, con basura, que no cuesta, que está ahí tan fácil. Solo es de tomarla y transformarla para hacerla nuestra, para hacerla propia. Sé ahora, ahora, actualmente, sé que vamos por buen camino, y pues para allá nos dirigimos, ¿no? Para hacer algo cada vez mejor. Bueno, nosotros somos Porque Esta Basura, y los invitamos a que nos sigan en nuestro concierto. ¡Gracias! 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 Y bueno, nosotros fuimos Orquesta Basura. Ojalá les haya gustado, seguiremos haciendo muchos instrumentos, agárrense, ¿eh? Además que somos cuatro músicos muy guapos. ¡Y que viva la basura! ¡Gracias! Es increíble lo que hacen estos chavos. No cabe duda que la imaginación no tiene límites. Reducir, reciclar y reutilizar son acciones que debemos implementar en nuestra vida lo antes posible. Quédate con nosotros y volvemos aquí, al otro lado del robo.